Música Hoy en Guera Televisión tiene el placer de entrevistar para todos ustedes a un enguerino muy peculiar inquieto, apasionado, culto y muy trabajador En primer lugar saludaremos como es preceptivo al entrevistado Don Esteban Romero Merchante ¿Qué tal? Esteban, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días José, estupendamente Bueno, y lo que queremos es, claro, al comenzar esta entrevista pues hacerlo por conocer sobre todo al hombre ¿Enguerino de Cuenca o con Quense de Enguera Esteban? Con Quense de Enguera Con Quense de Enguera Algo me toca a mí aquello, un poquito, un 50% Sí, sí Bueno, y para comenzar, como es lógico, pues nos gustaría hacerlo por tu infancia, tu juventud hasta que abandonas Cuenca por motivos profesionales ¿Cómo es eso? Bueno, la verdad es que queda ya tanto tan lejos En 1941, nazco en el cerrío de San Roque, Cuenca, en el centro de la capital Luego, por circunstancias de la vida, pues te tienes que trasladar a otros sitios ya nos bajamos más a la parte central de Cuenca donde a 100 metros no más ejerzo mis estudios en el instituto y después a la escuela de magisterio como maestro Aunque parezca mentira, acabo a los 16 años la carrera ¿De magisterio? De magisterio ¿A los 16 años? A los 16 años, simplemente fue por evitar una reválida Haciendo dos cursos en uno, conseguía no hacer la reválida para pasar a magisterio ¿Y qué plan era aquel? Pues eran 4 años de bachiller y luego 3 de magisterio Lo que pasa es que yo lo acorté porque para pasar la reválida, cuando hice cuarto me matriculé de oyente en primero y luego me encontré que no se me enseñó para nada porque hubo reválida y en el mismo año me hice cuarto, reválida, ingreso y primero y me adelanté un año Consecuencia, cuando acabo la carrera no puedo hacer la oposición es imposible, con esa edad no se admite hacer la oposición Me dedico a trabajar en una fábrica de maderas comienzo mis estudios en pintura y a los 19 años, cuando sale la oposición de magisterio para esa época yo ya tengo el 70%, ya tengo 3 cursos de bellas artes apruebo la carrera, perdón la oposición y ya me comunican que tengo que incorporarme En este impas he hecho valor mano con el Juan KFJ que era equipo de segunda división, filial del Atlético Madrid Tú eres portero, ¿no? Sí, pero eso fue ya después, un año anterior a la mili Cuando yo hago la oposición me destinan aquí al GMSI Estuve 21 días, porque si ya me incorporo a la mili Entonces cuando hago la mili, te la hice en el gobierno militar Tenía dos las tapas libres Es que yo me enchufé, pero me enchufé previamente, antes, haciendo la instrucción Entonces, claro, allí me hice amiguete Bueno, pues lo que ocurre Y me hice hasta fotógrafo también, allí Entiendes, y me sacaba mis dinerillos Entonces eso es lo que me permitía luego tener mucha influencia para conseguir al gobierno militar Trastar de libres para ejercer a la pintura Y Álvaro Hermano Porque allí en el ejército había un equipo que era el automovilismo Que era filial del Atlético Madrid Yo enseguida, pues claro, como Perdona, parece una incongruencia Atlético Madrid, Atlético Aviación Y sin embargo el automovilismo También Atlético Madrid Anda, carayos No, pero es que, como te diré Yo es que el automovilismo era gente muy selecta Era casi toda gente de capital Consecuencia, había tenido más medios para hacer deporte Entre los Álvaro Hermano Hicieron un equipo porque también suponía Tener que salir a entrenar Todas las tardes Porque había un compromiso con el Atlético Madrid Porque era su filial Y eso te permitía, pues, disponer todas las tardes libres Y muchos fines de semana que te ibas a jugar con ellos Entonces al automovilismo, por circunstancias Por circunstancias y ese automovilismo Hubo una época que tuvo que pedir el Atlético Madrid Jugadores porque tenía mucha lesión Y Allende se ocupó entre ellos Y circunstancialmente pues estuve jugando con ellos El tiempo de Emile Y luego, claro, me vine destino aquí a Valencia Me incorporé Eso te quería preguntar Tu llegada a Enguera ¿Viene como consecuencia de qué? Porque de Cuenca a Enguera parece una cosa extraña ¿No? De salida Claro, en el contexto actual El realismo Diría que imposible Pero es que entonces Ten en cuenta que No había No existía la autonomía Entonces era Magisterio Nacional Con lo cual Claro Tú hacías la oposición Y las cinco primeras plazas Tuvieron destino en Cuenca ¿Eh? Luego las tres siguientes En Valencia Y el resto en Jaca Yo sacé el número 6 de la oposición Entonces me toco a Valencia Y bueno Pues nada Los que me dieron Pero cuando yo me incorporo Me tengo que incorporar También después de la Emile Me tengo que incorporar A Valencia Y coincide que el delegado Era de Cuenca Y entonces me dice Cuando voy allí Me digo Oye, ¿qué quieres? ¿Qué pueblo quieres? Y yo digo Pues ¿Qué hay por ahí? Y me dice Pues este Y llego a la conclusión De que en aquella época Con 22 años No conocí ningún pueblo de Valencia Conocí a los más importantes De oídas Pero no por otra cosa Y le digo Oye, a ver ¿En lista qué hay? ¿Quién me toca por lista? Pues por lista te toca en Gera Y yo, ¿y eso qué es? Y yo, pues mira Un pueblo Tiene unos 5 o 6 mil habitantes Está cerca de Jativa y tal Y yo, pues venga Ese mismo O sea que es totalmente Fortunito Circunstancial Y vienes aquí Como aquel que dices Sin comer o ni ver Bueno, sin comer o no Perdón Vienes sin Sin conocer absolutamente nada A la aventura Por decirlo de alguna manera Con mis 22 años Desembarco en la plaza Que era de tierra Un autobús Que era así Un tipo huevo Granero Y ahí en la plaza Paro Y un señor Que resultó ser Después Batista El Aguacil Llega y le digo Mira las escuelas Mira por ahí Pasaba el director Que era Don Jaime Palmares Y me acuerdo Que fue curioso Porque llego Y le digo Y me dice Mejor dicho ¿Qué ocurre? ¿Qué deseas? Digo Pues nada Digo Que he sido destinado Aquí como maestro Y entonces dice ¿Y qué vas a hacer? Digo Por lo que tú quieras Remarjando el tú Y esa fue mi primera entrada Y ahí sí empecé Aterrizas en Enguera Esteban Aterrizas en la plaza Hablas con el director Y Tomás Posesión de tu aula Y a todo esto Tú fuiste al Grupo Escolar Valencia Grupo Escolar Valencia O sea Fue el primer sitio Donde tú ejerces magisteria Ahí estuve un año Estuve un año En el Grupo Escolar Valencia Con compañeros Que hace ya tiempo Que dejé de verlos Muchísimo Unos porque eran de afuera Incluso algunos Anguerinos Como Burgueño La hija de Burgueño Que no he vuelto a verla No sé por qué Finuca Finuca Antonio Montejano Su marido Que aprecio un montón Pero por circunstancias Pues son personas Que desaparecen de su vida Pues tengo entendido Que viven en Jatio Sí, sí, sí Mi mujer ha tenido contactos Con ellos muchas veces Pero yo Por lo que sea Mi mujer viaja mucho Yo no viajo nada Ese es el motivo Bueno, el caso es que yo Mira, yo me hago cargo Allí de la escuela Y por circunstancias De la carrera Porque las cosas son como son No tengo más remedio Que salir destinado a Chella Porque la plaza mía Era provisional Luego al año siguiente Torrecilla Que estuve dos años Ahí tuve el honor De decir que Gracias a mí Consularon la escuela Porque conseguí Que de los 19 alumnos Que llevaba 18 estudiaran con beca Y no les elegí Nada más que una alumna Y se fueron todos A estudiar Y luego he tenido Muchos contactos con ellos Unos son médicos Otros abogados Algunos tienen un bar Y otros Se han quedado en obreros Para todos los estudiantes Tú no estabas casado ¿Te habías casado ya con Isabel? Bueno, yo es que Las cosas buenas Cuanto antes llegan Mejor Entonces yo cuando llegué a Inguera A Isabel la conocí Pues a los 14 o 15 días De estar aquí Y incluso Sale la circunstancia De que me echaban Tres novias al mismo tiempo Las tres amigas Incluso entre las Las madres de las chicas Y decían Oye, ¿quiere salir con mi hija? No, hombre, no ¿Qué quiere salir con la mía? Bueno, el caso es que Un año como la circunstancia Las mandaban Y yo ya les dije Que me tenía que marchar Que aquí no era mi destino Decidimos hacer la boda A final de agosto Este agosto He hecho los 50 años Enhorabuena Bodas de oro Bodas de oro Y nos fuimos Con mi hija Guadilla Que nació también Al año siguiente De casarnos Nos fuimos allí Y en Torrecilla Torrecilla allí Estuvimos dos años Y entonces ya tengo Que optar a pedir una plaza Como ya tengo puntos Suficientes para optar En guerra Entriera a un pueblo desconocido Mi ilusión era A Cuenca Pero Cuenca capital Es imposible Si no tienes Pues por lo menos 40 años de servicio No vas Al ser un pueblo pequeño Allí la gente Lo único que podía estudiar Era magisterio Entonces si no se tenía Que ir a Madrid A la universidad Claro Y económicamente Era imposible Entonces la gente Se quedaba a estudiar allí En Cuenca Que había Pues magisterio Todos maestros Muy difícil Entonces dije Bueno Pues mira Para ir a otro sitio Nos vamos a en guerra Y nos quedamos allí Por lo menos Tú sales ganando Estás con tu familia Claro Estás con tu familia Y yo por otra parte Y yo por otra parte Ya había hecho muy buenos amigos Yo recuerdo Recuerdo a Antonio Perales Me voy a decir el mote Porque lo van a conocer más Pero vamos a estar maestro Hombre Don Antonio Es una de las mejores personas Que he conocido Era bestial Era como maestro Y como persona Tenía sus detractores Pero como todo el mundo Tú sabes que Aunque se hace mucho fregado Siempre tiene enemigos Por envidia Y esa fue mi marcha lenguera Y como maestro Luego ¿Qué quieres que te diga? Ah no Las otras actividades Ahora entraremos en ellas Y yo creo que Pues eso Que hemos pasado Lo que es Lo que es el hombre Y llegamos A la actualidad En la actualidad Esteban Para mí Te la mereces Te mereces la tranquilidad Pero vamos De alguna manera ¿Cómo te sientes en estos momentos? ¿Cuál es tu...? Bueno Primero Reformarte una frase De tranquilidad Ninguna Yo soy una persona Tremendamente intranquila siempre Por todo Por todo Yo hace poco Hablaba con una persona Amiga Muy amiga Que tenía una depresión Estaba fastidiado Bueno yo a tiempo Fastidiado Por causa de Un marido Y tal Un divorcio Y yo mira Dio Tú no eres feliz Porque no quieres Te tienes que fabricar Tu mundo Y tú esas noches Cuando te quedas sola Que no tienes con quien ir Te fabricas una historia Donde tú eres el protagonista Y haces lo que quieres Y ves como quieres Con la persona que quieres Y haces lo que no has hecho nunca Todo lo que puedas soñar Y serás feliz Por lo menos En esas dos horas Que te has pensado Pero es que Estoy pensando en una cosa Y es que tú A lo largo de tu vida Me da la sensación Que siempre has hecho Lo que has querido Siempre ¿Ves? Siempre Y Vamos a ver Lo que he querido Pero con matices Por supuesto Yo cuando he hecho Una acción Lo primero que pensaba Es hasta dónde podía llegar Y qué es lo que yo podía Aportar y dar Y cuando he dado Todo lo que he podido Me he apartado Que entra el siguiente Entonces ¿Qué pasa? Que como Yo la acción La llevo siempre Cuando es positiva Y cuando veo Que una cosa no va La corto Aparto lo negativo Y bueno Así te llevas Cada vez Justo que lo veas Por eso te digo Que yo cuando Cuando me jubilé Algo hay que hacer Hay que hacer esto Hay que hacer lo otro Luego lo veremos A través de la entrevista Actividades Yo dije Que cuando dejé la escuela Es cuando empecé a trabajar Porque para mí La escuela Era un divertimento Para mí la escuela Me lo pasaba Tan sumamente bien Que no podía ser ¿Cómo lo es ahora El dominó? Porque tengo entendido Tengo entendido No, porque yo te veo Y además Algunos días Juego contigo Sigue siendo un maestro Hasta en eso Bueno, fíjate Lo que es la vida El dominó Llevo jugando Desde que los arcos Se cerraron las partidas Y pasaron aquí A los jugadores jubilados Llevo jugando El dominó Antes no había jugado La vida Había jugado al chameleón Que es muy diferente Hombre Hay cosas que son similares Pero muy diferentes Pero sí Mato Con el dominó Mis dos horitas O tres después de comer Pero yo todas las mañanas trabajo Todas las mañanas trabajo Todas las tardes trabajo Siempre En todo momento hay que trabajar Hay que buscar actividades Y si no te las inventas Bueno Esteban Para mí Idealmente es mucho más sencillo Pues hablar contigo Que hablar de ti Entre otras cosas Porque Porque te tengo Te considero Un amigo Un buen amigo Dicho esto Y entre otras cosas Pues claro Quería decirte Que Creo que es el momento Para entrar ya En el terreno profesional En el terreno Íntimo En tu terreno Para empezar Si quieres Retomamos aquello De la De la Docencia Y Lo enlazamos O empezamos ya Paralelamente Con tu actividad O tu entrada En el deporte Bueno Bueno vamos a ver Mi entrada En el deporte De Enguera Es lo que Menos pensaba yo Porque yo había Echado ya el quelón Había cerrado ese capítulo Pero resulta Que yo vengo aquí A su sitio Y era un maestro José María Que era de Montilla De Palancar De Cuenca Y me conocía Todas mis actividades Sabía que estaba jugando En el Cuenca De Balomano Sabía que Había estado En el Atlético de Madrid Que incluso Que había estado En el juvenil Del fútbol Y el tío Lo cascó todo Todo Yo que quería Un anonimato Me encuentro Con que lo sabía todo Y entonces Cierto día Me llamó Angelita Que era Después de Palomares Ella fue la directora Y me dijo Oye mira Mente en la de esto ¿Puedes echar una mano Con los equipos Femeninos De la escuela y tal? Y yo le dije que no Que eso quedaba Para los profesionales Que yo no entre en un equipo Si no es con una titulación Porque si no va a ser Entrenar equipos Para luego dejarlos colgados Cuando lleguen A unas categorías Más o menos importantes Y entonces Me encuentro con la llamada De Pedro Marín El alcalde Y me dijo lo mismo Dice mira Yo te llamo Para que te has cargo Del deporte Pero Para cubrir esas deficiencias Que dices que tienes De titulaciones ¿Qué hay que hacer? Digo Pues mira Lo único que se podría hacer Sería sacar El curso de educación De profesor de educación física escolar Que se hace Todos los veranos En Navarra Dos años Dice Oye ¿Por qué no lo haces? Dio hombre Yo no me lo he planteado Dio Pero bueno Vale Me hace ilusión Y entonces Me fui dos años a Navarra Saqué el título De profesor de educación física escolar Con los títulos De entrenador de balonmano Entrenador de atletismo Y no se había por ahí Algunos más sin natación También Y bueno Ya me pongo Vengo aquí Entonces cuando me hago Me hago cargo Del equipo De la escuela De atletismo femenino Y junto con Antonio Perales Empezamos a hacer unos torneos De balonmano En el campo de la escuela Durante Era media horita En la hora del Del recreo El campete El campete Ahora es el campo de las canastas Eso es Y ahí en los Pero perdona Aquello era el campo de las chicas Sí Sí Bueno ¿Por qué son los canastas En el campo de las chicas? Pues ya Vamos como recreo Porque el campete estaba arriba De lo que era el colegio de los chicos Sí Pero nosotros luego ya Unificamos todo aquello Conseguimos romper barreras Sí, sí Y en la escuela también rompimos Muchas barreras Luego te las diré Bueno, pues entonces Preparamos aquellos equipos Pedimos colaboración Con el instituto Y ahí surgieron algunos Como Quique Benito Estaba en el instituto Estaba, era un fenómeno el tío Y se consiguieron Paralelamente a los dos Te hablo primero De que de balonmano Lo conoces tú mejor que yo Porque tú fuiste También parte activa Sabes que fueron Muchas peleas Contra todo el mundo Porque para lograr Hacer el equipo No tuvimos la menor ayuda De nadie Era nosotros solo Acuérdate de las distintas Yo sé el dinero Que nos ha costado Y el esfuerzo Y el trabajo Y llevar encima De la camiseta Que el nombre que llevábamos ¿Te acuerdas? Es decir Oje Tenemos que tener fichas A nombre de la Oje Para conseguir Rebajar un poco El presupuesto Y poder jugar Y poder jugar Y contarte de éxitos Pues ya lo sabes Ascensos, ascensos y ascensos Hasta que nos cansamos De ascender Y el equipo muere De muerte natural ¿Por qué? Pues porque no hay promoción Y porque la gente Ya se va cansando No hay compensaciones De ningún tipo Y ya la gente Hay un momento En que no se cansa Solo con ganar Cuando haces una competición Quieres ver un logro más allá Pues eso es lo que pasa Que llegamos a un momento En que ya la gente Se hace mayor Hay borrachera Cierta borrachera De éxito Pero poca Poca ayuda Y mucho sacrificio Y la gente Se va cansando No hay gente Que empuje de abajo Y el equipo Poco a poco desaparece Desaparece como Por redar Naturalmente Bueno mira Con todas las cosas O por lo mismo Pero todo hay que mirar La parte positiva Ese equipo desaparece Pero tú mira atrás Y fíjate Todo lo que ha quedado La gente se ha beneficiado Se ha divertido Hubo gente Que tuvo su oportunidad De irse fuera Incluso jugar Con equipos superiores Lo hicieron Porque no quisieron Eso ya es cosa de ellos Pero un momentito Esteban Perdona Yo disfruté muchísimo Todos disfrutaban muchísimo Yo recuerdo partidos épicos Épicos Y anécdotas Que las podría contar Igual que tú Estaríamos Todo el día hablando Y no acabaríamos Ya pero algunas No se podría ni contar No Claro Mejor que ya Vale más No me negallo Pues fueron Ocho años Ocho años más en la vida Y luego Pues lo que me comentabas Paralelo a eso Estuve el atletismo Ya ya De chicas Aquello sí que fue De Gargues Al Santo Primera competición Oficial que hizo El equipo de Nguera De Cross Campeona de España Eh O anécdotas Y nos decían Y nos decían el marcal Que bueno Que claro Que en un pueblo Pequenito como Nguera Con mucho monte Que es fácil sacar Un equipo de Cross Que gane Que veríamos en pista Y entonces A qué favor Que me pilló Angelita Para un año Yo lo convertí en un reto Ya vamos a ver qué pasa en pista Y preparé un equipo para pista La verdad es que no logró mucho Fueron campeonas provinciales Y en el mismo año Sus campeonas nacionales Solo Los dos equipos Solo Solo Y fueron sus campeonas Por una caída De la mejor De la que llevábamos La mejor atleta Que era Consuelo Tortosa La célebre Matarratas Despacito Y fue precisamente La mejor Fíjate Si eran buenas El día Que siendo contista Se nos lesionó La de velocidad La de 80 metros Y le dije Lo haces tu asunción Y dice Yo lo hago Y fue campeona de España O sea Que si quieres más Vuelves La siguiente campeona De 1200 También de España En categoría superior En fin Buen equipazo Nos ganaron 200 Fíjate si me acuerdo 236 A 236 y medio Por medio punto Nos ganaron Después de caer Según una prueba La mejor que llevábamos Que puntuó En lugar De los 12 puntos Que debió de puntuar Porque era la campeona de España Y que luego En las reuniones individuales Solo fue Consiguió 6 puntos Solo Y encima Su compañera Se paró a recogerla A ayudarla Le quitó el polvo La lavó La planchó Y dijo Vamos a seguir corriendo Y llegaron Sexta y séptima De 23 Después de caer Salzón y pesotearla Esteban Y el nombre de Enguera Por todos los sitios Por todos los sitios Una época inmensa No te puedes figurar Llegó un momento Que la La selección valenciana De atletismo femenino Se formaba con 22 chicas Enguera portaba 19 En Enguera Se llegaron a hacer Los entrenamientos De la selección valenciana Y está aquí En Enguera Los hemos visto ¿Qué pasó Aquella vez Que cierto directivo De la Federación Valenciana De atletismo Te puso un cheque En blanco Delante Sí Bueno No era en blanco Era un millón Concretamente Era un millón De pesetas ¿Para qué jugan blanco? Porque tú hubieras Que no te hubiera ocurrido Otra cantidad Hombre No Pues a lo que yo le dije Pero bueno Es que eso Había falta siglos Para comentarlo todo Mira La pura realidad Es que nosotros Cuando jugamos Al campeonato de España Después de ganar Provincial Que era la primera En que surgíamos A un nivel importante Y que a mí Marca me preguntó Que cómo podíamos Haber ganado Un campeonato así Mejor hecho Un campeonato Que cómo entrenábamos En Enguera Le dije Mira La longitud Saltando barrancos La altura Haciendo Oliveras Y las vallas Con sillas Porque no tenemos Ningún tipo de material Con esa perspectiva Después de ganar El campeonato Me fui a ver Al presidente De la federación Y dije Aquí se ha acabado No corremos más Hombre Que tal de cual Igual que te dio Las zapatillas De clavos Que hay que ver Lo que haga falta Mira A mí me hace falta Una pista Yo sin pista No se puede entrenar Bueno pues ¿Dónde se puede hacer Vivo el campo de fútbol? El campo de fútbol No es municipal El campo de fútbol Es de la OGE Y como la OGE No existe Ha pasado A la delegación local De movimientos Esto de deportes Y coincide Que el delegado de deportes Ahí soy yo O sea Que el campo Es mío Soy yo Que lo tengo que gestionar Entonces yo Lo que voy a preparar El equipo de fútbol Es permitirnos Permitirlos Entre comillas Porque no tienen por qué Permitir nada Hacer Un anillo Un anillo alrededor Digo Oye pues eso sería fenomenal ¿Qué dinero necesita? Digo Mira de momento Me das un millón Me hace un cheque de un millón Porque yo no lo tengo claro Y cuando Si hace falta más Habrá más De lo que haga falta Esas fueron sus palabras Yo me vengo aquí Y hablo con Ernesto Jorda Que era el alcalde En aquel momento Y que además Era jugador Nuestro de balonmano Para más señas En esa época O incidió la época Y yo le digo Mira Ernesto Habría que plantearse El hacer un campo De balonmano Esto de De alegrismo Alrededor del campo De fútbol Porque las chicas Yo tengo que sacarlas Todos los jueves Con coches A carca gente A entrenar Para medir tiempos Y yo solo lo puedo hacer Ni puedo llegar a todas Claro Y esto así No se puede Me hace falta un campo Eso vale mucho dinero Y eso tal Y luego el fútbol Que dirá Mira el fútbol No puede decir nada Porque el campo no es suyo Hay que añadir Un buen acuerdo Porque las dos cosas Pueden permitir No porque yo me pongo Contra de ellos Y luego tal Y luego otro Y vamos a ver Tú quieres campo de fútbol O no Esto Pista de atletismo O no Y si yo no puedo hacer eso Y yo mira esto Te lo acabas de cargar Le rompí el cheque En sus narices Y se acaba el problema Y seguimos entrenando Empezamos a sacar gente Sacamos A una atleta inmensa Ya ves Al final Cuando el equipo Hacía falta Un golpe Cuando surgió Asunción Aparicio Rosa Acompañada De Asunción Aparicio Gómez Record de España De pruebas combinadas La una La mayor La Gómez Y cuando llega La rosa La pequeña Asunción La pequeña Entonces resulta Que el equipo El record A su compañera Hace el record De vallas Esto fue en el año Más o menos No me ha dado mucho caso En el año 80 81 sería ya Más o menos Porque era de la última jornada Ese record Se lo quitaron A ella En el año 2006 Solo Con otra condición Era la única atleta Que siendo infantil Estaba capacitada Correr vallas bajas Y con distancia corta Estaba capacitada Y entrenaba Las vallas largas Altas Porque así La estaba preparando En la federación Una atleta de futuro Y no me quiero meter Luego ya En porque no estoy Haciendo atletismo Acabada la época Deportiva De copillas Entramos en un terreno Que Que Y luego que Después de esos De tan prácticos Pues fíjate Bien Entonces viene el profesional El que lo había tenido antes Pero es que en este profesional Que viene ahora nuevo Hay otro elemento más Y es que Angelita Perales Tiene que dejar la dirección Y hay elecciones Y salgo yo Como director Entonces Como ya te digo No me gusta hacer nunca Las cosas a medias Ni que nadie Me recrimine nada Lo primero que hice fue Plantearme El hacer los cursos De dirección Una vez elegido A los dos años Cuando ya que yo estaba Más o menos Un poquito enhebrado Digamos Hago los cursos De dirección Y para hacerlos Le pedí permiso al bostro Fíjate Que cosa más rara Porque El director Sale por elecciones Yo podía haber estado Cuatro años O ocho O tal O que fuera Y tirarme a la calle A las próximas elecciones Pero si yo sacaba Los cursos Los condenaba A que el director Iba a ser yo Durante toda la vida Si yo quería Entonces aquello Me pareció que era Un poco Pegarles una puña A la trapera Y lo primero que hice Fue una elección Una votación de costo Y dije Señores Yo me pienso Que tengo derecho A cuatro años de elección Porque así he sido votado Pero llevo dos Si hago los cursos Es para toda la vida Y a mí me habéis votado Para cuatro No para toda la vida Entonces lo primero que digo Es que me da plantel Pues se ha de hacer Los cursos de dirección Pero para eso necesito La unanimidad del costo Si hay una sola persona Que me diga Que no quiere Que yo sea director No me presento A cabo mis cuatro años Y que venga otro Hicimos la votación Y de los 33 Hubo 31 positivos Y dos nulos En contra de ninguno Lógicamente Como yo conocía La letra de todos Conocía a los nulos Y les pregunté A ver ¿Por qué se había sido aquello? Pues si no había hecho Algo más con ellos Solucionarlo No por otra cosa Porque estaba claro Que los cursos Los hacía allá Porque no había Un buen punto en contra Uno fue Virgilio Que me dijo Que bueno Es que mira Yo no creo en las direcciones Pienso que tienen Que son órganos colegiados Y tal y cual Bueno Si cree en las direcciones Porque él fue diestos después Y órganos colegiados Había lo mismo Antes que ahora Pero bueno Y el otro fue Mi buen amigo José María Fabra Y le pregunté ¿Por qué? Y dice Es que me has negado Una subvención de ajedrez Bueno Mejor dicho El consejo El AMPA Me ha denegado Por culpa tuya No subvención de ajedrez Y yo por supuesto Entonces tienes que haber votado Que no Porque la próxima También te diré Que no La condición Es que las subvenciones Pasan todas por el claustro Y si el claustro Dice que sí Si todos decimos que sí Se hace sí o no Y entonces vamos A la AMPA A pedirla Pero tú te has ido directo Te has saltado las normas Entonces te dije Que no se concedía Sin problema Bueno Hice los cursos ¿Pero es interés tuyo Porque tú no tenías Hasta el interés De ser a perpetuidad Director No, no, no Que va, que va Lo que yo digo Es que los directores Deben ser colegiados Deben ser señores Que hayan hecho Los cursos de dirección Que sean directores No un maestro por votación Porque por votación Sale el más simpático O el que mejor caiga Pero no el mejor director Entonces yo considero Que tenía que hacer los cursos Y los hice Que no era perpetuidad Hombre, que hará que no A los cuatro años Cuando cumplió mi mandato Pedir la dimisión Porque además Yo lo que había hecho Con los dos que había tenido Más luego los cuatro Normales Con seis años Yo había hecho lo que quería Y es que la gente del claustro Se hablara Entre ellos Que se soportaran Que no hubiera puñalas traperas Que si tú tenías En contra de mí Que lo dijeras La prueba la tienes Que a mí Cuando hubo Las votaciones principales Yo tuve Voto en contra De cinco compañeros De los 33 Cinco votaron en contra mía Sin embargo Esos señores Que votaron en contra mía Al año siguiente Eran compañeros míos De cenas y de fuguitos Eran amigos O sea que no había Ningún problema Se consiguió Lo que teníamos que conseguir Y entonces yo por eso A los seis años Pedí la dimisión Me hicieron un expediente Académico Por dejarlo Y me dije Que me he dado igual Que yo haya cumplido Mi objetivo Lo que quería Y que yo no quería Perpetuarme Que eso tenía que siempre Lo que el claustro dijera Y el que fuera otra vez Quisiera Contra votación Me expedientaron Pero no pasó nada Se fue Pepe Cambra Mejor dicho Nombramos director A Pepe Cambra A los tres meses Se fue Y me tocó Cogerla otra vez Para no dejar El curso colgado Acabé el año Y volví a pedirle A mi señor Volví a expedientar Y no pasó nada Y entonces Cuando entró Creo que fue Fabio Luego después Cosme Y luego Vigilio Acabada la etapa Como director Abandonas la dirección Por los motivos Que has expuesto Y retomas La actividad Deportiva Otra vez En qué situación Bueno Primero Entender Que yo Mi etapa Educativa Continúa Con la escuela Como todo lo demás Profesor Como todo lo demás Y mi tiempo libre Pues En esta época Bandea en dos campos El balonmano femenino De chicas Y bueno Una actividad arqueológica Y tal Que luego hablaremos El balonmano De chicas Pues Empezamos con el juvenil Estábamos en colaboración Con el equipo senior Con Víctor De la pisería Que fenomenal También Que ha dado mucho También al balonmano Muchísimo Sigue dando Y Pero Tampoco se le reconoce Mucho que digamos Bueno No lo reconocerán Algunos Los que hemos Praticado este deporte Los que sabemos De que va la película Pues si reconocemos La valía De esta persona Y de todas aquellas personas Que llevan equipos deportivos En este pueblo Bueno pues La cuestión está en que Como yo También tengo acceso A las clases De educación física Del colegio De alguna forma Trabajo el balonmano En las clases De educación física Y de esa Surge un equipo escolar Luego después Claro Con lo que ha salido allí Gente fenomenal Yo digo Bueno Y esta gente Como la dejó ahora tirada Vamos a federarlo Federamos con el juvenil Puesto que había Un cadete Mejor dicho Puesto que había Un juvenil ya Que luego después Sería senior Con Víctor ¿Y qué quieres que te diga? Ganamos Pues hubo una época Una temporada Que ganamos con los partidos No perdimos ninguno No es que fuera muy malo Que digamos ¿Verdad? No, no Incluso Incluso te puedo decir Que los resultados Llega un momento En que se decían Bueno vamos a ver Ganar ganamos ¿Por cuánto la diferencia? Ya había quinielas Pero que hacían los mismos Contrarios Con nosotros Si iba a ser por 20 Si iba a ser por 30 Porque a veces se la va Pero hay una cosa Que vas a coincidir conmigo Tanto en el valor humano masculino Como femenino Tú debes de reconocer Que eras La pesadilla de los árbitros No me digas que no Hombre claro Vamos a ver Vamos a ver Tú no puedes olvidar Ninguna cosa Enguera es un pueblo Apartado de Dios Está un montón de kilómetros Y a todo el mundo Le interesaba No venir a jugar Enguera Incluido los árbitros A pitar ¿Qué pasa? Que te tiraban a de huello ¿Qué había que hacer? Cuando se iban de vareta Conseguís decir Que te estoy mirando Provocabas una situación De riesgo De tarjeta Te sacaban una tarjeta A ti Y el tío ya se iba tan contento Que me iba a sancionar Entrenar y tal Pero ya me dejaba En paz el equipo El equipo jugaba Ahora lo que sí que te es Una cosa Es que el equipo El equipo de chicas Que yo también había aprendido Balonmano Con el equipo de chicos Porque yo aprendí Yo sabía jugar a balonmano Porque yo no sabía Entrenar equipos Yo aprendí Al tiempo que vosotros Aprendís a jugar Yo aprendí a entrenar Y cuando yo llegué Con las chicas Tenía un bagaje Que no tenía con los chicos Nosotros teníamos Numeradas A veces Hasta más de 12 jugadas Marcadas Del asiento de entrenador La 1 La 9 La 7 La 8 Y salía como un talo de ajedrez Fíjate Nosotros basábamos Nuestro juego Siempre juego De fuera de área Porque teníamos Las dos mejores lanzadoras Que había en el campeonato Que era Sonia Tortosa Y Amparo Amparo era un También tenía un brazo fenomenal Entre paréntesis La medio huevo Para conocerla Y luego teníamos una Que corría en el área interior Que era Silvia La de Chella Que era un fenómeno Era un demonio Para que los compañeros La fan Llegó un momento Que todo el mundo Nos criticaba Y decía Es que tienen dos cañoneros Así por qué ha ganado Los partidos Eso decían de Rafael Barberá También Vas hablando de chicas Pero si me viene a la cabeza Gente Si la historia se repite Esa zurda que tenía Enrique Velda Esa finta que tenía Quique Porque claro Es que Ese saber estar que tenía Ernesto Esa maestría que tenía Salvador Llevando al equipo La disciplina Por eso Antes te decía Perdona que te corte Porque es que no lo puedo evitar Si decimos un nombre Los decimos Tú en chicas Y son chicos Ya que le has querido mencionarlo Vamos a ver Es que en chicos Dime una cosa ¿A quién no mencionas? Porque tú has pasado así por encima Un jugador Que para mí Era la clave del equipo Fíjate tú Remigio Bueno, Remigio Nosotros hemos tenido siempre Porteros excepcionales Sí que es verdad Todos Si no, Gerena Pobre Gereda Que era así Como paraba Era increíble Lo reflejo que tenía ese crío Uno de los más jugadores Y uno que ha pasado Un poco desapercibido Sin embargo Manolo Vila No, no, no Manolo Vila Era el mejor raya Que había en la división Pero uno que ha pasado También desapercibido Y para mí Ha sido un gran portero Ha sido Pepe Calzana Pero claro Es que Pepe Calzana Sin embargo No se le ha dado tampoco No, no, no Te explico La sombra de Remigio Era tan grande Que a veces Pepe Calzana Era el portero De entre todos puestos Era el de más futuro Porque tenía estatura Tenía potencia Y tenía velocidad Tenía reflejos Y tenía edad Claro Porque llega De nuevas Es un pichoncete Que llega a jugar A balomano Los otros porteros Si te das cuenta Ya viene el resabió Del deporte Igual que En principio Los jugadores de balomano Son resabió del fútbol Acuérdate del tino Y acuérdate del negro De donde venían Del fútbol ¿Vais? Todos O gente ya que había pasado Como Ernesto Jordá O como Justo Mira O como yo mismo Gente que ya habíamos pasado Bueno Volviendo al de las chicas Donde nos habíamos quedado Con dos cañoneras Que teníamos Decían Que habíamos ganado Con estas cañoneras Que no sé qué Se lesionan las dos Y seguimos ganando Y seguimos ganando igual Nada Entonces nos dedicamos A hacer juego de área Que es el único que teníamos ya Y ganamos el campeonato Siempre que jugábamos Bueno Balomano Lo mismo Increíble las crías ¿Qué pasa? Muere de muerte natural Aquello se lo cargó El ayuntamiento Tranquilamente ¿Sí? ¿Así? ¿Pero tú crees que tú Puedes llevar aquí Una camiseta Que diga Patronato Deportivo Municipal Y que te pidan Por entrenar? A mí se me pidió El dinero De las chicas Porque tienen que hacerse Un carnet y entrenar Bueno Vale Yo te pago Si te equipo el cartel Pero si tú me cobras Yo te cobro Yo tomo En principio Puedo pagar Esta factura De los viajes Que hemos hecho Puesto que aquí pone Patronato Municipal Y al día siguiente Me dice Mira que hemos pensado Comidos por servidor Y yo no Comidos por servidor Nada Te cobras de aquí Y me debes 400.000 pesetas No me las paga No me las pagues ¿Tú crees? Tú crees que eso Y tal Luego Entonces ocurre Lo de mi hija Y no tengo más remedio Que cortar El balón O tal tapa cerrada O tal tapa cerrada Desgraciadamente O tal tapa cerrada Y ya nos vamos Pero sobre todo Los henguerinos Y podríamos En otro sitio Llamaríamos Que los henguerinos No conozcan Los que es su pasado No tienen Pero es que Lo malo no es que lo conozcan Es que no tienen preocupación Por conocerlo Ahora parece que hay Un cierto movimiento A nivel Bueno A nivel De grupo Que se interesa Por vestigio Y tal No sé No me vale Tiene que ser A nivel de personas A nivel personal Tú no puedes Tener un museo Y que lo hayan visitado Solamente 400 personas 500 henguerinos Eso demuestra Que el henguerino No tiene interés por eso Tú no puedes Tener terrenos Campos Que ves que Están saliendo Cosas raras Que llaman ellos Y no intentes averiguarlo O lo abren Mira Yo soy Era un amante De la caza Toda la vida He sido cazador Cuando podía Pero cuando llego Henguera Pues lógicamente No cazo No Nada Pero sí me gustaba El campo Salía al campo La muestra de ellos Que yo me tiré También 5 años Colaborando con ADN Precisamente Por salir al campo Aunque me engañó Un poco José María Pero bueno José María Me engaña a mí O sea que yo Ayudarle Bien La arqueología A ver A mí me gusta Todo lo que sea Desconocido Me gusta Saber dónde estoy Y yo quería saber Qué harenguera Entonces Empecé A nivel de biblioteca En archivos Arqueología De Valencia Y tal Y encuentro Que Enguera Tenía unos cuantos Yacimientos De edad de bronce Y dos Iberos Y yo dije Imposible Porque yo me Yo conocí Históricamente A mí la historia Me ha gustado Siempre mucho Yo conocí Yo conocí históricamente Lo que era Un yacimiento Y un poblado Ibero Y cómo se movían Y cómo se distribuía La población Si había que un pueblo Dónde tenía que estar El otro Entonces yo Fue tan fácil Como subirme a Lucena Dije Bueno a ver Lucena Yacimientos iberos Tiene que haber uno Allí 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 O allí En todos los saltillos visibles Porque ellos se comunicaban Como los sitios Por señales Señales visibles Entonces subí A seis saltillos Y me salieron Cuatro Por yacimientos Me subí a esos cuatro Y dije Ahora tiene que haber Esto tiene que tener Allí 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 Y allí Allí Es decir Ellos lo construyen En sentidos concéntricos Cuanto más se alejan Menos población Pero más cantidad de poblados Porque tienen que comunicarse Con el pueblo siguiente Que podía ser Ayora O que podía ser Requena O que podía ser Sí Cualquiera de los cinco Todo lo que pueda Justo Por aquí Poco Es poca expansión Que podían tener Por la parte sur Porque estaba Todo el alto Del pique Y la plana Que la visión A un valle De Esa De canado De toda la zona Entonces empiezo a ver aquello Y empiezo a ver otras cosas Monedas Espadas Cerámicas Porque yo de cada campo Que veía cerámica Le metía una bolseta Le ponía el nombre Y a guardar Y llega un momento En que yo me encuentro Así como con Más de un centenar Actualmente Ciento veintitantos Yacimientos arqueológicos En Enguerá Y eso no salía Nadie nada Y yo me encuentro Con una cantidad de objetos En mi casa Si es verdad Que yo tenía un acuerdo Con el alcalde Con Enrique Con mi cueñado Y es que Yo todos los que se apareciera Por ahí Pues que me lo mandaba a casa O Si lo encontraba Yo lo iba recopilando Pero un momento En que a mí ya me da Me da repos Tenertos en mi casa Porque era A mí incluso Un especial Me podía meter mano Por tenerlos en casa Entonces Esto coincide también Con la época de Virgilio De la dirección Que también tiene que ver Mucho en este asunto Porque me involucró En algo importante Y lo hice Porque él me lo dijo Porque era compañero Y siempre me gusta Atender a los compañeros Bueno El caso es que Yo me encuentro con aquello Virgilio lo sabía Y sin comerlo Ni catarro Me meten En un proyecto europeo El proyecto Comenius Y me dice Mira que he hecho esto Y el chico Virgilio Pero ¿Cómo haces eso? Hombre Porque es importante Aquí la astrología Bueno El proyecto Comenius Consistía En que tenías que defender Una ponencia Un tema Delante de un jurado Europeo Y todos Que llevamos esas ponencias Entre todos Se cogían Dos o tres o cuatro Para desarrollarlo A nivel europeo Entonces Allí había Pues mira Ingleses Franceses Italianos Portugueses De Países Bajos Alemanes De todo Y yo Madre de Dios Pero si yo hablo en español Poco y más Y en Francia Es cuanto que lo entiendo ¿Qué hago yo aquí? Digo Claro Preparo mi ponencia Y a ver ¿Quién habla inglés bien? Que a mí me puede ayudar La hija de Paco Maravillas Cristina La llamo Y yo Mira pasa esto Colabora Y yo Alfredo ¿Francés quién? Miguel Parejas Maestro Hablo y colabora Vamos a defender la ponencia Que ojo Era Recuperar Raíces prehistóricas De Enguer Y su comarca Tú me dirás A mí qué puñetas Intereses a nivel europeo Pero esa era la ponencia Bueno pues nada Vamos allí Había un Señor que traducía Todo Yo no quiero traductor Yo me traigo los míos Porque tú traduzo Tú haz lo que quieres Pero estos dos míos Ya no habían mamado Lo que yo quería que diga Claro Exponemos el tema Y fue el primer tema que cogen Se nos meten enseguida Tres socios Liu Varden Está lo de Groningen En Holanda En Holanda Belfast Y Y Villores De Francia Hacían faltado Ya teníamos tres Entonces ya empezamos la ponencia Consistía que teníamos Todos los viajes pagados Los que fuéramos A estos tres sitios Para ellos poner la ponencia Donde fueran Y ellos tenían Los viajes pagados Para venir a Enguera A ver A ver A ver Lo que vosotros hacíais Estuvimos tres años De aquello Surgió un libro Es historia de Gale y su comarca Nadie lo sabe Desconocido Desconocido No tan desconocido Yo tengo un casi libro Tú tienes uno Porque te habrá llegado A través de un maestro Porque yo te lo habré dado Una de las dos cosas El crostro colaboró En aquel libro Se hizo Se escribió Y entonces Con todo este rollo Yo me voy Y digo Bueno Ahora yo es cuando empiece Mi batalla particular Llamé a la inspección De arqueología Dije Mire En Enguera Se ven estas circunstancias Hay ciento Treinta y tantos Yacimientos arqueológicos Si ustedes No me mandan Un arqueólogo Los hago públicos En el periódico Ustedes verán Van a ser saqueados De hecho De hecho Cuando yo iba por ahí Que iba Hasta yo Y tenía una de este sector Y llevaba vida de este sector Porque yo veía Unas cerámicas En superficies rotas Y yo no sabía De qué eran Metía al detector Miraba y se ha acabado Pues una manera Y tal Ya se relacionaba Lo metía a cacharro Lo decía al ayuntamiento Oye, encontré esto Y sacaba esto El ayuntamiento En todo momento Sabía lo que iba haciendo Y bueno Pues Me vino el inspector Y paralelamente Pedro Tortosa Que era concejal de cultura Me dice Oye, mira Todas estas piezas Que tenemos de arqueología En la época De los años 50, 60 Ya no me acuerdo Que se excavó Lucena Un par de excavaciones De Aparicio De Anda Me dice Oye, ¿qué podíamos hacer esto Colocar tal? Hay que hacer un museo Y yo, mira Pedro Ya sabes que colaboro Yo te ayudo Pero un museo No se hace así Un museo Hace falta una entidad Colaboradora Para que eso perdure Las personas Desaparecemos Las entidades No Y es cuando se creó Amigos de Engera Amigos de Engera Se creó Solo, única y exclusivamente Con el fin de comentar el museo Lo que pasa es que Luego cada uno Se fue a comentar su historia Y yo vi que aquello no No Mientras que yo Si yo les ayudé Se hizo el museo El antiguo Y ahí se quedó establecido el museo Hasta que viene Hay un cambio de Sí, de mandato De mandato Municipal Pero yo aquello ya Lo dejo pues Olidado ¿Entiendes? Yo me he dedicado Yo tengo aquello Todo aquello Y entonces ¿Quién lo custodia? Eso de mi goringera ¿Entiendes? O sea, lo custodia yo Pero el que figura Es mi goringera Sí Por hacer un poco oficial Oficialmente Más o menos Y entonces En la escuela Y aquí viene Cuando viene lo gordo Aquí Aquí mucha tela Marineras Hay un primer intento De crear un museo Y Estaba todo muy bien encauzado Pero llega un momento En que se abandona Por circunstancias Y nos encontramos Con una segunda época Un segundo mandato O sea, Segundo mandato no Nuevo mandato Nuevo cambio de Municipal A nivel de gobierno Y A alguien se le ocurre Plantear Un museo Museo etnológico ¿Se llama así? No, es etnológico Más que nada Arqueológico Es que se ha hecho de todo Las dos cosas ¿Y cómo se produce eso, Esteban? Bueno, pues En realidad El museo Arqueológico Estaba Funcionaba La Casa de la Cultura El que había Iniciado Por Pedro Pedro Tortosa Y funcionaba Más o menos funcionaba Pero entonces ya Cuando hay un cambio De mandato Entra el PP Es cuando Yo Pido la visita De inspección Y exijo Que me manden Un arqueólogo Y entonces Mandan un arqueólogo Con una vieja Para tres años Para prospectar Los yacimientos de Enguera Es decir Descubrir los yacimientos de Enguera Cosa que no hace falta Porque estaban Yo lo que quería Legalizar Entonces Viene el arqueólogo Y el trabajo De tres De tres años Lo hace Un momento de diez Claro Porque yo llego Y le digo Mira Uno Otro Otro Y él con el GPS Va tomando coordenadas En tal sitio En tal sitio En tal Veinte días Concepciones hechas Y ahora que Bueno pues ahora hay que duchar Porque hay un museo Porque a ti te interesa Porque es un trabajo para ti Porque le interesa al pueblo Porque esto puede dar Muchas visitas Y puede darle vida al pueblo Si las cosas se hacen bien Y ahí dice Bueno y qué Digo pues No hay nada más que un sitio Para mí era la casa Antigua de teléfonos Porque entonces no hacía nada No había nada allí Es el mejor Es el centro y tal Bueno pues ya veremos A ver Porque esto es muy complicado Y no sé qué Digo no no es complicado Digo espérate Cuando acabemos el libro Conmigo verás Como no es complicado Se acaba el libro Y entonces José María Ese libro le llega Y ostras Y ve realmente Lo que hay en Enguera Parece ser que Habla con el alcalde Y me vienen a decir Que si yo Me puedo encargar De los servicios arqueológicos Y ser director Del museo De Enguera Del museo Que ya estaba hecho No de este Y yo le digo Que sí Que no es lo que yo quería Claro Y ahora vamos a poner Pero unas condiciones Dice No no Me dice No no condiciones No porque Esto Digo mira Vamos a ver Vamos a ser reales Yo no me puedo Hacer cargo De un museo arqueológico Que no existe Porque aquello No es un museo arqueológico Punto uno Segundo Tú no puedes tener Un arqueólogo Para nada Punto dos Y tercero Yo no puedo gestionar Un museo Porque soy maestro Y mis horas Están tal Dice Pero tú te puedes jubilar Ya A la de lo que viene No Y a los 60 Sí Pero yo pido 50.000 pesetas Todos los meses Si me jubilo Es verdad que luego Cuando tenga los 65 Recobro ya ese sueldo No Pero ese espacio Piero 50.000 pesetas Digo ¿Quién me las paga? Y me dicen Hombre ya sabes tú Que el ayuntamiento No puede pagar por eso Que no nos sirve Ya lo sé Digo Pero siempre habrá Compensaciones Digo No Compensaciones No Lo que necesito Es que la gente Se vuelque en el proyecto Y lo hagan como es debido Entonces tú ¿Qué pides? Digo yo La casa de Correros La casa de Correros Digo Cuando querés Empezamos Y me dicen Mañana Empezamos mañana Se piden las subvenciones Pertinentes La gente piensa Que el museo El museo no costó Ni un duro al pueblo Y si el pepe dice Que le ha costado un duro No es verdad Y si la oposición Dice que es un duro No es verdad Porque se sacó El 80% De lo que había El museo Y el otro 20% Se gestionó Del ayuntamiento O quien fuera ¿Vale? Hablando con Giner Y dice Oye Giner Ya es que te vas a dejar Por enguera Y el resto Lo dio él Hablamos el de Vallada El de Vallada Él se iba en abril Creo Y esta conversación Era en octubre Lo de fe Y lo sacaste Es el 20% restante Mira el lugar del 20% Que te doy el 25% Tú pides Un préstamo al banco Y se empieza ya Y con ese 25% se paga ¿No ha costado un duro? Hombre sí A lo mejor ha costado Pues si no ajustar Presupuesto A ajustar tal Yo no sé lo que ajustarían Pero ¿Y una cantidad mínima? Pero no ha costado O a lo mejor Ha costado a lo mejor 100.000 euros O esto 10.000 euros No lo sé Pero que no No Bueno Se hace el museo Y tenemos ya Todo establecido Llegamos a tener Dos años Con 24.000 visitas Ojo De Engueras 400 Por eso te lo digo Porque ahí se apuntaba todo Y fuera Muchas más Muchas más Sin hacer una promoción adecuada Porque no se hizo promoción De ningún tipo A pesar de que se dijo promociones No se han cumplido Las normas de museos Porque los han cumplido Todo edificio oficial Y te lo dije a ti Tiene la obligación De tener las banderas Las tres banderas Obligatoriamente Tiene que tener un paso Para minus válidos Que no lo tiene Y ahora parece ser Que se han dado cuenta De que A bien sí que se puede hacer limpieza Parece ser que sí Que puede haber un contrato Con la limpiadora Bueno Pues todo eso Pero ahora Claro He dicho que parece ser Que sí se puede Entonces ¿Qué quiere decir? Pues que yo Llego un momento En que dije No Hasta aquí llegó La realidad Antes había dejado un inciso Yo ya sé que va a ir mal de tiempo Pero hay que hacer un inciso Yo fui director A mí me Me lo requieren Estas dos personas Pero yo le exigí Que fuera Por costo Esto por Pero por costo No por pleno Por pleno Y si había un solo voto en contra Yo no quería ser Se hizo la votación Y fue unánime Todos Dijaron que sí Pedí la dimisión Porque Todos estos requisitos Que a mí no me parecían bien Porque yo lógicamente Si te digo blanco 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 Y no me haces caso Si no fuera un cumplido Pues tendría que ir a otro sitio A decir blanco Que no podía seguir Y que cada uno tiene su competencia Claro Y si tú eres un concejal Que te da tu cargo en el museo Debes cumplir esa competencia De tres casos Lo que yo te diga No lo que digan Lo que digan Los empleados Podemos decir Hasta a mí Que en la política Esteban Hay veces que mata 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 mucho A la iniciativa Sobre todo El interés Del grupo Prevalece Sobre una cosa tan clara Que pueda haber El pueblo Y hasta incluso El mismo interesado Que es el concejal En este momento Yo lo que te digo Es que yo no me arrepiento Haberlo llevado Si a mí El ayuntamiento Que había El reloj anterior O el que venga mañana O adentro de un año Me voy a pedir una colaboración Y ya la hubiera seguido haciendo Exactamente igual Pero que se hubiera rectificado Esos puntos Y que esa persona Hubiera hablado conmigo Como tenía que hablar Pedí la dimisión al pleno No me la utilizó El alcalde La pedí al pleno Pedí el registro de entrada Y no me moví Y me fui a mi casa Y ya está hoy Y ya está hoy Y ya está hoy Y sigo leyendo Mi libro de arqueología Y tengo mi libro Que nos editó Misteriosamente Y no sabemos por qué Dios nos anda ¿Eh? Luego se editó otro Y bueno Y en eso estamos Y en eso estamos Hasta llegamos Polifacético decíamos Y polifacético es Llegamos a la pintura A la pintura Y qué mejor pintura Y qué mejor Qué mejor cosa Que empezar Por tus raíces Cuenca Las casas colgadas Pues efectivamente En Cuenca Empezó la pintura Luego en Madrid Con Bellas Artes Y con la Mili Que había que sacar Un dinerío Para poder hacer la Mili Hombre En convenciones Y este ya está hecho Y este ya está hecho Estando aquí en Enguera En el año 71 Esa espátula Mis primeros inicios En la espátula Luego cambié A una pintura Más sosegada Que es el pincel ¿Entiendes? Pero bueno Aquí ya ves que Este color que tiene No es que haya pasado el tiempo Es que le dio un tratamiento Para que pareciera más viejo ¿Me entiendes? Que se hace a base Pues mira Con barnices Y con contracciones De calor y frío Para hacer escalón La patina Que decís en nubismática La patina Bueno Patina Patina Yo digo Patina Bueno Cada uno Y luego pues como verás Sí que ha habido Una revolución Diferente Pintura Diferente Pasas por diferentes Organímicos De la vida Luego De Cuenca Pasamos a Enguera Mira Me acuerdo todavía Mi primera exposición De De Enguera ¿Sabes dónde fue? No En las cuatro esquinas Ah Donde vivían mis suegros Ah sí La casa de Martí La casa de Martí Bueno pues En la otra esquina Al lado de donde estaba Alcina Había una casa Que hacía esquina Que era una antigua Mercería O no sé qué Bueno pues Tirando papeles De estos de Continuos En las paredes De arriba abajo Para dejarlo todo Lícito Ahí expusiste Ahí dice Luego hice También en La Casa de la Cultura Cuando murió Mi hija Y bueno Y mi primera exposición Con 16 años También Pero no aquí En la obra sindical De educación y descanso En Cuenca También en la sala Machetti En la diputación De Cuenca También Tengo premio provincial No soy De acudir A premio de pintura No Ni eres un aprendiz En pintura Desde luego Tu labor Desde hace muchos años Mira ahora veo Allí un cuadro Que en la última exposición Que hiciste Sí Esta es la última Me quedé Me quedé prendado ¿Sabes lo que pasó Con esta exposición? Que era mala época No era la que hiciste Yo lo dije Esto es un error Pero mira Lo voy a exponer ¿Error? Tú expusiste Y ya está Vamos a ver Pero hay que reconocer Una cosa Cuando se pone Es para que vean Tu obra Pero también Va a venderla Hombre Lógico Porque Jorge La pintura Cuesta mucho Cuesta mucho Pero mira Aquí dije Voy a trabajar Especialmente En la luz En aquellos dos cuadros Por cierto Que yo tengo Un familiar pintor Ajá Y siempre me he hablado Bien de ti Ah hasta Que te queda mucho Porque era un buen alumno Eso te consta Sí Y nada Pues Vemos todos los Todos los pasos Que has dado Un bodegón Aunque tú no has sido Muy prolífico Como de oro Sí Vamos a ver A mí lo que me gusta Es la figura Más que el pesaje Pero hay que ser reales Ya tú haces una exposición Para que conozcas Tu pintura Acerle todo un poquito Pero tienes que meter pesaje Porque a la gente Los que compras pesaje ¿Sabes? Bueno Estos dos cuadros Que veis allí Que yo en el fondo Voy a decir Que no son míos Esos son de De Samit Un pintor Valenciano Bueno De Jativa Además Amante de la arqueología Muy buen amigo Al principio Con el museo Estaba todos Ya aquí también Dando ideas Y cosas No se la quería reconocer Nada tampoco Pero bueno Y me regaló Aquellos dos cuadros Bueno Motivos de pintura rupestre Muy relacionados Este debajo De abajo Los cuadros de araña Sí, sí Y más que tienes Por el pasillo Que hemos visto La entrada Esto es más que Una casa De una tina boceca Y de todos modos Es la casa de un artista Eso está bien Te digo una cosa Cuando venga dentro De tres meses Esos cuadros no están ahí Ahora los has cambiado Los he vendido Y pongo otros Sí, sí O sea En mi casa Nunca la decoración Nunca has comprado Muy bien Muy bien Lo único que no he vendido Nunca si no es que Este mi mujer me dijo Que si lo vendía Que buscas otra casa Adiós Este me ofrecieron En aquella época Pues eran los años Así de pintar Los que se dieron 500 fritas No, la verdad es que Es un magnífico cuadro Pero yo ahora le veo fallos Sabes Ah, claro Eso es como en la oliva Tú crees que la oliva La has tirado toda Y luego vuelve Y hay otra Y otra Pero que le veo fallos De dibujo De escritura De dibujo Que hoy no haría Pero bueno Hay unos fallos De perspectiva Pero bueno Que le va bien Pues nada Esteban Esto ha sido todo Creo que no se te ha olvidado nada Y si acaso se te ha olvidado Ahora es el momento oportuno Hombre, me queda También otra cosa Que no he comentado Cuatro años de congelar Adiós Sí Y todos Que me trajo una consecuencia Y es que la gente Me metió enseguida Como en el PP Y yo soy apolítico Ni soy del PP Ni de Sol Ni soy de ninguno Yo soy del pueblo Donde estoy Y considero Que hay que trabajar por él En aquella ocasión Hubo un grupo Que me pidió Un trabajo Para el pueblo Que al día siguiente Me lo pidió otro grupo Y le tuve que decir Que no podía haber Comprometido Esto va a que veas Mi situación política Yo derecha Y izquierda Pero bueno Fui como independiente El grupo popular Fui independiente Con unos estatutos fijados De funcionamiento Si no se cumplían Hubo una circunstancia La muerte de mi hija A mitad de esa campaña Yo me di cuenta Que había unas normas Que se habían incumplido Pedir rectificación Y no se repitieron Me pasé el grupo mixto Sin problemas No me pasé con ninguno Me pasé el grupo mixto Y ahora la legislatura ¿Sabes? Y chimpun Y dije que no más Que seguía colaborando Con todo Pero políticamente no Pero lo que ha sido Porque rasqué Y no me gustó Pero lo que ha sido La constante en tu vida Ha sido la tozudez Porque tú has sido Tú has sido de armas tomar Es que si no lo había hecho nada Ahí está Pero si tú no eres constante En una cosa Yo no la llamo tozudo Si no eres constante ¿Qué haces? Ya Vegetal Pues no quiero Más o menos Pues no quiero Sigo pintando Ahora como no hago nada De eso ¿Cuál es el consellos? Pero antiguos Que son los que me gustan Y ya está Y la partida Pues muy bien Esteban Muy bien Yo creo que Enguera te debe mucho Siempre lo he dicho Y desde aquí Desde nuestra pequeña parcela Como te diría Como transmitentes de pensamiento Al pueblo de Enguera Por medio de Enguera Televisión Si nos gustaría Hacerte un pequeño homenaje Sirva esto como homenaje A tu figura A tu labor Por de tantos y tantos años Y agradecerte Sinceramente Muy sinceramente La atención que nos has preparado Hemos pasado un rato Súper agradable Nos hemos tomado una cervecita Hemos hablado como amigos Y esperamos Seguir siéndolo Y ponernos a tu disposición Para lo que desees En lo sucesivo Muchísimas gracias Esteban A vosotros Y esperemos que haya sido Un momento agradable Te haya sentido cómodo Y porque yo no me sentío Como mi propia casa Más o menos Gracias Esteban Vale